Te voy a recomendar unos cuantos canales que se dedican a hacer videoensayos. ¡Suscríbete al canal! 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 Maybe we could go back to my apartment for some coffee or something. I would love some coffee. Just keep the phone coming. I want to eat everything. Fandor. Este es, lógicamente, el canal de Fandor, la plataforma que ofrece películas en streaming y que dirige la revista digital K-Frame, dedicada a crítica de cine. Tiene un equipo de colaboradores para hacer los videoensayos que ofrece en su canal. Un ejemplo es el que puse al principio de este vídeo sobre los efectos de sonido que Wes Anderson utiliza en sus películas. Creo que el vídeo es de Kevin B. Lee. Wisecraft. Aquí trabajan un equipo de gente diversa y en sus vídeos abordan la filosofía que subyace en películas, videojuegos, series, cómics y todo lo que se refiere a cultura popular. Will Shoder. Este hombre hace videoensayos contando sus ocurrencias y reflexiones sobre cualquier tema que pueda servir para entender el mundo. Intenta ser didáctico y divertido a la vez. Nerd Writer. Lo mismo que el anterior, pero además tiene bastantes vídeos en los que elabora sus consideraciones a partir de obras de arte famosas y del trabajo de artistas importantes en la historia del arte. El que hace estos vídeos se llama Evan Poussac. Every Frame and Painting. Otro canal dedicado a análisis y crítica de películas. Buenísimo. El que lo hace se llama Tony Cho. Coffee Break. Este canal lo lleva Stephen Feindersen. Se dedica a explorar ideas interesantes sobre cualquier tema que pueda resultar sugerente, incluyendo asuntos de actualidad política. Crash Course. El famoso canal de John Green. Cada vídeo es una pequeña clase sobre algún aspecto concreto de cualquier cosa. Mitología, historia, matemática, filosofía, economía, literatura o astronomía. Un canal para saber sobre lo que te interese. Espero que disfrutes con todos estos canales. Tienes para entretenerte un buen rato. Y para saber de arte, pues lo que te recomiendo es que te suscribas a mi canal. Y además puedes hacerte patrocinador desde un dólar al mes en mi página de Patreon. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!